Lili Alemoine destrozó a los zurdos del FIT y les pegó un paseo a la zurda Bregman en diputados. Así que le digo por favor a la diputada Bregman que sea más respetuosa, igual que al diputado que me dijo loca de mierda. Después de escuchar a mis compañeros diputados de la izquierda, reafirmo la idea de que definitivamente odian a los ricos. En base a los... exactamente, lo dicen y se alegran y tratan a los empresarios como si fueran delincuentes y como si el empresario no fuera un trabajador. La izquierda que se ríe alegremente, la izquierda argentina es la que peor representa a los trabajadores, por eso no pasan del 2%. Se arrogan en este recinto la representación de los trabajadores y no pasan del 2%. Y no paran de reiterar un reclamo por la educación pública basado en cuestiones políticas, porque el presidente jamás dijo que fuera a desfinanciar o a cerrar la universidad pública. Así que fue, no lo está haciendo, ya se pagó y se pagó el doble del presupuesto del 2023, así que por favor dejen de mentir, está en los números del Ministerio de Economía. Todo lo que quieren es seguir manteniendo su status quo. Les gusta porque son minoría y no tienen otro lugar donde chillar y decirlo. No les importa a la gente. Si no se baja el gasto público, hay que emitir, que significa generar inflación, que es el impuesto más crudo, más cruel y más injusto de todos, porque es el que afecta a los más pobres. Y a la izquierda no le importa porque la izquierda no representa a los trabajadores y a los pobres. La izquierda simplemente odia a los ricos y no sé cómo desde un lugar de odio se puede construir. Nuestro gobierno con estas reformas, y deberían ser muchas más y van a ser más, lo que busca es que Argentina sea un país estable, donde se pueda invertir, donde un empresario pueda seguir con su negocio. Que una pyme no deba cerrar por un juicio laboral, porque por un juicio laboral no se queda solamente sin trabajar el empresario, se quedan sin trabajar todos los demás empleados y deja de recibir el Estado el tributo que necesita para que con impuestos se mantenga la educación pública y todo el gasto estatal que tanto a la izquierda le gusta. Entonces les pido, por favor, a la izquierda no va a cambiar de día, y eso lo sé, pero recuerden que ustedes son el 2% y no representan a los trabajadores históricamente en Argentina, ustedes siempre han estado en contra. Así que solamente quiero decir que... Miriam, Miriam, Miriam Bregman me está diciendo bruta y lo tengo que decir porque no salen diputados TV. Diputada Bregman, trabajo desde los 14 años y tengo aportes desde los 19 y la misma cuenta laboral desde el 2000, a ver, desde el 99, ¿sí? Así que mi cuel no está virgen como el de otros diputados. Así que le digo, por favor, a la diputada Bregman que sea más respetuosa, igual que al diputado que me dijo loca de mierda, y lo cito, no son palabras mías, son de él, en un ascensor, ¿sí? A del caño. Les encanta ser amigos. O sea, les gustan tanto los pobres que ustedes los quieren multiplicar, igual que el kirchnerismo. No tengo nada más que decir. Muchas gracias, señor presidente. Masterclass de la diputada de la Libertad Avanza, donde defendió las reformas del gobierno y atendió a los zurdos maleducados del FIT, que se burlaban y se hacían los cancheros, pero se fueron con una épica tapada de boca. Les gustan tanto a los pobres que los quieren multiplicar, igual que los K. Masterclass de la Libertad Avanza